¿Señora Gonul? Ah, Duru. ¿Cómo se siente? Bien. Mejor, gracias. El dolor se quitó un poco después de dormir. Bien. ¿Dónde está Zeynep? ¿Sigue acá? No. Sole la llamó. Fue a verla. ¿Qué? ¿Cuándo se fue? Hace un momento. ¿Pero por qué no me dijo nada? Le dije que no fuera y que podía ser una trampa, pero no me escuchó. No. Tenía que ir, por supuesto. Ay, qué terrible. ¿Hermana? ¿Zeynep? ¿Qué pasó? ¿Por qué te llamó Zule? No sé. Supongo que quería limpiar su nombre. Tal vez sea mejor aceptarlo. ¿Aceptar qué es Zeynep? Que no podemos entenderla. Como dijiste ayer, hay tres clases de personas. No podemos entender al tercer grupo. Zule es madre, a fin de cuentas. No podremos entenderla. Señora Cajide, sé que dijo que no interrumpiera, pero hay alguien que quiere verla. ¿Quién? Vaya. Buen día, estimada señora Cajide. ¿Usted? ¿Yo? Estoy aquí para hablar de nuestro asunto pendiente. ¿Necesita algo, señora Cajide? No, así ya no. Quiero que me traigas una taza de té. Ahora. ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Cómo se atreve? Vine por los asuntos pendientes. Vine aquí para buscar el resto de mi dinero. ¿De qué dinero habla? Ya se lo di todo. Vamos. ¿De verdad pensó que funcionaba así, señora Cajide? Además, le dejé muy claro que el trato quedaba nulo si mi hija descubría algo, pero ustedes le dijeron todo a Zeynep. ¡Qué descaro tiene al venir a mi casa! Jamás debí haber negociado con usted. Yo no le he contado nada a su hija. ¿De dónde sacó esa idea? ¡Salga de mi casa ahora mismo! ¡Salga y no vuelva nunca más! Ya no me puedo ni mirar al espejo por haber hecho un trato con un hombre como usted. ¡Ahora largo! Le diré algo, señora Cajide, y póngame mucha atención. Una persona que se está ahogando se aferra incluso a un tronco con espinas. Si no me da el resto del dinero, tendrá que lidiar con una espina toda su vida. No tienes idea del tipo de espinas que he combatido. Los he metido a todos a la cárcel. Los he visto morir en ella. Así que sal de mi casa ahora mismo. Me encargaré de que te pudras en prisión. ¡Fuera de mi vista! No hemos terminado aquí. ¡Melek! Ven a ver lo que te hice. Ven. Te hice bizcocho de nueces. Y tenemos leche. Vamos, hija, ven. Te cortaré un pedazo. Tu plato. Esto aquí. ¿Puedo cortarlo? Claro que puedes. Pero ten cuidado despacio. Ah, ese es tu papá. ¡Sí, ya voy! Bienvenido. Espero que la cena esté lista. Todavía no, pero hice un bizcocho. ¿Qué dijiste? ¿Qué bizcocho? Tengo hambre, mujer. Quiero comida. No grites. Nos van a escuchar los vecinos. ¿Qué me importa que escuchen? Sí, claro. Hiciste un bizcocho. Te traje a esta casa para que juegues con esta rata. ¿Qué estás haciendo? ¿Te volviste loco? Ten cuidado. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a gritarme? Melek, vete a la habitación. Rápido. No me provoque eso. Te mataré. ¿Cómo que me mataré? Puro por Dios que soy incapaz de matarte. Senti, suéltame. ¿Te pusiste atrevida porque te casaste? ¿Qué te está pasando? Y nadie podrá salvarte esta vez. ¿Entiendes lo que digo? Nadie podrá salvarte esta vez. ¡Suéltame! Te mataré por insolente, Sule. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas? Cállate, perra entrometida. ¡Suscríbete al canal! 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 A la escuela Qué comodidad Solo yo hago cosas Me hacen trabajar y lidiar con todo Mientras ustedes se relajan Pero eso se acabó Ya no va a ir más a la escuela Esa rata va a trabajar Tiene que ganar dinero y traérmelo a mí Zengis Por favor, no lo hagas Sí, lo haré Y les enseñaré una lección A las dos Déjame hacerte el té primero Quiero café Café Bien Descansa Melek Vete a la escuela Date prisa No, no. 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 Gracias por ver el video.